Necesitamos volver a la normalidad, necesitamos recuperar nuestras vidas, por eso necesitamos los test masivos ya y le pedimos al Ayuntamiento que exija a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que nos haga los test masivos a toda la población de Valdepeñas y por eso de esta forma podremos proteger a los más vulnerables, a las personas que más queremos. Únete a nuestra campaña, test masivos ya desde tu balcón o tu ventana, házselos saber a los que nos gobiernan para que tomen las medidas necesarias. Como todos sabemos, volver al desconfinamiento es primordial para nuestra economía y para poder recuperar nuestra vida normal, pero para poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible es necesario que se hagan test masivos a toda la población. Diferentes países europeos como por ejemplo pueda ser Islandia, están realizando 60.000 test por cada millón de habitantes, para poder detectar de una forma prematura a las personas y poder frenar la expansión del COVID-19. Por eso rogamos que se pidan y se soliciten los test masivos para toda la población de Valdepeñas. Queremos volver a la normalidad y por eso pedimos que se hagan test a toda la población. Le pedimos al Ayuntamiento de Valdepeñas que exija a la Comunidad de Castilla-La Mancha que se hagan test masivos a toda la población de Valdepeñas, porque los necesitamos todos y en especial los sectores más desfavorecidos, el personal esencial, autónomos, comercio, hostelería y trabajadores de pequeña y mediana la empresa. Test masivos ya. Los técnicos del Ministerio de Sanidad no recomiendan que las empresas hagan test masivos para detectar el coronavirus, pues en el 65% de los españoles no pensamos lo mismo y es que, que España sea el país con más víctimas mortales por habitante, en parte es por la falta de previsión en la compra de material sanitario y que por desgracia, Castilla-La Mancha es una de las comunidades más afectadas. Por eso pedimos y rogamos por favor que empiecen a hacerse con esos test masivos en COVID-19 para poder frenar su propagación.